La historia de la iglesia está llena de ejemplos donde el poder de Dios se manifiesta, luego la iglesia experimenta no solamente el poder de Dios, sino que vive en el poder de Dios. Eso es lo que pasó en el Pentecostés, vino el poder, vino esa gran manifestación del poder del Espíritu y luego la iglesia incorporó, vivió, absorbió, se nutrió de ese poder sobrenatural y de ahí nació la iglesia. La iglesia es sobrenatural. Por eso una vez vino Anacondia acá y dijo, si realmente tuviésemos la fe y la confianza, los predicadores y los hermanos, de poder presentar a Jesús como realmente lo presentan los evangelios, ocurrirían muchos milagros. Es una cuestión no que Jesús no lo quiera hacer, sino que nosotros por ahí no estamos con tanta fe, o más o menos fe. O nada de fe, o poca fe. Pero qué importante saber que el Señor se manifiesta, vive, sigue siendo el mismo. Nos reunimos con esa expectativa de saber que Dios está aquí para salvar, para perdonar. Y para aquellos que están impedidos, porque el hombre que tenía su mano seca, yo digo eso porque lo estaba leyendo antes de venir, que tenía su mano impedida, pero no solamente hay personas que tienen su cuerpo en mala condición, también su alma está seca. También sus emociones, o sus proyectos, o sus sueños. Porque no solamente eso se aplica al milagro físico, el milagro físico es una de las aplicaciones, pero siempre el milagro físico era la forma de atraer a la gente. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder, milagros, sanidades, para que la gente vea que Jesús está presente y de esa manera pueda recibir el reino de Dios. Se puedan arrepentir de sus pecados, puedan saber, el evangelio no son palabras, no son simplemente cuestión de hombres, palabras de hombres, sino que es manifestación del poder de Dios, pero también nos deja una transformación interior. Y es el anhelo de nuestro corazón que podamos vivir en ese plan, en ese propósito, en ese diario andar, y entender que el camino de Dios, lo mejor que tenemos está por venir. ¿Amén? Lo que pasa es que algunos creyentes, cuando alguien les dice así, ven su vida espiritual como si fuera una autopista como la Panamericana, derechita, asfaltada, y dice, bueno, voy a llegar ahí tranquilo, sin pozo. No. Cuando se habla que lo mejor está por venir, hay montañas, y cuando va por la montaña viene la roca, y parece que como la roca le tapa el camino y usted supera la roca. Y cuando supera la roca aparece el oso, el león, y mil cosas aparecen en el camino, pero el Señor dice, yo estoy adelante, y de cada batalla, de cada batalla, yo te voy a seguir sacando, te voy a seguir enseñando. Las historias bíblicas, la historia de Ruth, un gran ejemplo, un libro que habla de la historia de un hermoso mensaje de cómo Dios redimió, transformó la vida de una familia, de Ruth, de Noemí, de gente que había sufrido dolor, habían perdido muchas cosas amadas, y de repente las cosas comienzan a tener un propósito. Y yo quiero decirles a todos que Dios es un Dios de propósitos, de planes, y tal vez a algunos le estoy hablando en el medio de la cuesta arriba, o en el medio de una prueba, en el medio de, como hablábamos, las semanas pasadas, del pozo de la desesperación, del foso cenagoso, de la depresión, del desempleo, de tantas cosas que pasan en la vida, pero Dios no se olvidó de ti. Y para eso venimos cada fin de semana, para recibir palabra del Señor, que el Señor nos habla, que Dios nos libró, nos libra, y nos seguirá librando. Y la iglesia del libro de los hechos, que estuvimos aprendiendo del Pentecostés, la iglesia del libro de los hechos era una iglesia que vivía, que nació con la evidencia del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, y así siguió adelante con esa plenitud. Aprendemos entonces esa plenitud del Señor, viviendo en nosotros, haciendo una morada en nosotros, haciendo una obra poderosa en nuestras vidas. Y yo quiero que en esas historias que la Biblia nos relata, ejemplos de cómo vivir la vida cristiana, de cómo alimentarnos de la palabra de Dios, yo quiero hacer referencia al libro de los hechos de los apóstoles. Y el libro de los hechos de los apóstoles es el libro de la historia de cómo se inició la iglesia, y la iglesia se inició con el poder del Espíritu, pero también con la oposición, especialmente de los romanos, especialmente de las autoridades judías. Y en el libro de los hechos, capítulo 12, vemos a un rey que, tratando de agradar al pueblo, tratando de agradar a los religiosos de esa época, en el capítulo 12, versículo 1, vamos a leer algunos versículos que nos van a ilustrar parte de lo que es la vida cristiana, cómo Dios está con nosotros, cómo Dios siempre escucha nuestras oraciones, cómo Dios abre puertas delante de nosotros. Entonces dice, capítulo 12, versículo 1, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia. En este caso, estaba persiguiendo nada más ni nada menos que al apóstol Pedro. Entonces seguimos ahora, más adelante en el versículo 6, vamos a empezar a leer. Dice, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Aquí vemos a la precaución, al cuidado. El rey dijo, tenemos a una persona muy importante, así que como es tan importante para nosotros, vamos a tener máxima seguridad sobre Pedro. Vamos a apresarlo, vamos a cuidarlo, vamos a poner soldados por todos lados. Y entonces Pedro, en el medio de sus aflicciones que hacía, dormía. Porque sabía que Dios estaba con él. Entonces cuando uno lee la Biblia, ya de cada cosa saca sermones. Porque muchas veces la incredulidad o la falta de fe nos quita el sueño. Porque es ahí en las sábanas donde más nos ataca el espíritu de duda. ¿O no? Viene la duda, el temor, la angustia. Pero Pedro sabía que Dios estaba con él. Y Pedro sabía que los planes de Dios, no importa las cadenas, no importa las luchas, no importa las adversidades, se iban a cumplir porque el Señor lo había, entre él y otros más, lo había ungido, lo había llenado para una misión. Y ese Dios que llena, que transmite esa fuerza, ese poder, esa palabra, todas esas experiencias de Pedro. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, vete de mi Satanás? Y tantas veces el Señor lo exhortó a Pedro. ¿Cuántas cosas cambiaron en él? Así que, gloria a Dios, tenemos esperanza. Terminó siendo un pilar en la obra de Dios. Un hombre sólido en su confianza. Hasta el punto que cuando fue apresado para limitar, para detener, para parar, para decir la obra de Dios, Dios, de alguna manera, tiene que detenerse. Pero lo que Dios levanta, o lo que Dios inicia, la obra que Dios empezó en nuestras vidas, las va a completar. Y Él seguirá abriendo puertas, y seguirá rompiendo las cadenas, y seguirá sanando a los enfermos. Y en el medio de la persecución, de la incredulidad del hombre, Dios se manifiesta más. Amén. Así que no importa la cantidad de situaciones que estás enfrentando el Señor, el Dios que estaba con Pedro, con Pablo, con la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia, uno se nutre de muchos ejemplos, de muchos momentos, de la historia de Daniel, de la historia de David, de la historia de Sansón, y de tantas personas que fueron obedientes. Después, algunos de ellos, como Sansón, no pudo permanecer, pero Dios siempre pelea por nosotros. Está de nuestro lado. Amén. Así que vemos a Pedro antes de ser sometido a ese juicio de Herodes. Les cuento que si ustedes siguen leyendo la historia de Herodes, Herodes, en el capítulo 12, termina muy mal. Herodes termina muy mal. Ni lo quiero decir cómo termina, porque es un poco desagradable. Así que léalo en su casa, pero nadie puede tocar las cosas de Dios. Lo que es de Dios, el Señor lo cuida. Y este hombre se jactaba, hasta recibió, hasta se alegró que lo tomaran a él como un Dios. Y nadie puede tomar el lugar de Dios. Y qué hermoso entonces es que en el medio de la historia de la iglesia, vemos que la iglesia crece en medio de la adversidad, con señales, con milagros, con maravillas. Todavía no pude salir del primer renglón. Entonces, hacían guardia junto a la puerta de prisión. De repente, una luz intensa. Diga conmigo, de repente. Dios es un Dios de de repente. Él no lo esperaba eso, pero de repente, una luz intensa iluminó la senda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, Pedro. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una misión. O sea, que estaba soñando. O que no era realidad. Que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Y el Señor me puso esta semana cuando leí esta palabra, me hablaba mi espíritu. Digo, ¿cuántas puertas se van a abrir delante tuyo? Sin que te des cuenta, vas a seguir caminando. El Señor va delante tuyo abriendo puertas. El Señor va cortando las cadenas. El Señor va honrando su palabra. El Señor sigue adelante respaldando a aquellos que le siguen. Entonces, los soldados lo estaban cuidando, pero no sé qué pasó con los soldados. Lo cierto es que el Señor lo despertó a Pedro. Luego se salieron, se rompieron las cadenas como si fueran hilos de coser. Porque para Dios tus problemas no son problemas. Dios es más grande que la enfermedad, que el diagnóstico. Dios es más grande que cualquier adversidad, porque Él sigue siendo ese Dios todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y cuanto más el mundo hoy depende de sus propias fuerzas o de la tecnología, más los creyentes admiramos la grandeza y la aparición sobrenatural, los de repente de Dios. Y entonces dice que la puerta se abrió sola frente a ellos. Cuando hay algo de Dios en tu vida, las puertas se abren. Amén. Muchas veces pasa el tiempo, pero las puertas se abren. Así que se abrieron frente a ellos de manera que cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, de veras, esto es cierto. El Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos de los que tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido, ¿para qué? Para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Ahora, ellos estaban orando, Señor, haz la obra con Pedro, haz la obra con Pedro. De repente Pedro está a la puerta y dice, no puede ser que Dios conteste mi oración. Te vas a sorprender que Dios va a contestar las oraciones. Vas a tener visitación del cielo. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué bien que hace escuchar esta palabra! Porque nos anima, nos motiva, nos hace ver la realidad que muchas veces no es fácil enfrentar las adversidades, las luchas que se presentan en la vida. Sin embargo, el Señor no nos suelta. El Señor no se olvida de nosotros. Entonces, allí estaban los creyentes. Y Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando y por fin abrieron la puerta y lo vieron y quedaron asombrados. ¡Gloria a Dios! Y les hizo señas para que se callaran, claro, porque ella había salido. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígale a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó y después se fue a otro lugar. Y fíjense cómo siempre en la historia de la iglesia están estos tres componentes importantes, que es el poder de la respuesta de Dios, luego el testimonio de lo que ha pasado. Y lo tercero, cómo la iglesia vivía y experimentaba en su propia realidad cotidiana lo poderoso y lo sobrenatural. Es decir, nosotros como creyentes que pertenecemos a ese linaje escogido, nosotros como creyentes que pertenecemos a la iglesia de Cristo, lavados por la sangre de Cristo, perdonados por la redención del Señor, por la gracia. Hoy nosotros podemos caminar en esa confianza, en esa certidumbre. Primero, sabiendo que tenemos comunión con Dios. Primero, entendiendo que no éramos dignos y que el Señor nos vio, nos perdonó, nos invitó a recibirle, porque el mensaje del Señor siempre es una invitación. Cree en el Señor Jesucristo. No es una imposición, es una invitación. Un llamado a aceptar. Un llamado a abrir el corazón. Un llamado a reflexionar. Mis caminos no son los mejores. Mi religión o mi fe tal vez no me ha llevado al lugar, al destino que yo quería alcanzar. Es por eso que siempre hay una invitación de creer. Hay una invitación de Dios para que cada uno reflexione sus caminos. Reflexione qué clase de vida espiritual está teniendo. Reflexione cuánto más tiene que crecer en el Señor. También mire lo que Dios estuvo haciendo con la historia, porque el Señor le dice, ahora cuéntale a los demás hermanos. Denles testimonio, porque de eso se nutrían los hermanos. De lo poderoso, de lo sobrenatural. Jesús vino en forma del Espíritu Santo, los llenó a cada uno de ellos. Comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y luego la historia de la iglesia se compone por experiencias milagrosas. Pedro también, más adelante, resucita a una mujer que estaba muerta ya y que estaban lavando su cuerpo. Y él, a través del poder sobrenatural de Dios, haciendo algo que parecía imposible antes, le ordena a la enfermedad o a la muerte que retroceda y a la vida que entre a su cuerpo otra vez. La vida de la iglesia es eso. Son los creyentes temerosos de Dios, los creyentes que aman a Dios, comprometidos con Dios, que entienden que ser cristiano es enfrentar. Porque esto de Herodes nos pasa a nosotros hoy. No hay persecución física, pero sí hay persecución ideológica. No. ¿Cómo vas a ser creyente? ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo vas a ir el fin de semana a la iglesia? Hoy es el día donde toda la gente tiene libertad de conciencia. Hoy cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Ofende a Dios sin importarle. Y así vive el hombre. Y nosotros vivimos en el medio de un mundo donde decimos yo creo en Dios, como recién cantábamos. Yo creo que Dios sigue moviendo las montañas, sigue derribando a los gigantes, sigue salvando a los pecadores, pero no todos creen en Dios. Pero a los que creen, a los que son lavados por la sangre de Cristo, les dio el privilegio de ser parte de la iglesia. Y la iglesia de Jesús es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que conquista. Y es por eso que esta tarde yo tengo esa confianza y esa fe que toda necesidad, toda cadena también puede caer. Tal vez algunos de ustedes vinieron con cadenas espirituales. Vinieron con cadenas en sus mentes, en sus emociones, atados al odio, a la venganza, a la amargura. Son ataduras que trae la vida y que el enemigo quiere de alguna manera mantenernos en esa prisión. Pero el mensaje de Jesús es un mensaje de liberación. Es un mensaje de paz. Un mensaje de vida eterna. Un mensaje de milagros. Amén. Me gusta sacar algunas lecciones espirituales de lo que acabamos de leer. Número uno, vemos como trascendente que Jesús acompaña y conoce a cada uno de sus hijos. No importa en el lugar que te encuentras, no importa la condición que estés. En este caso, Pedro estaba en una fría cárcel. Estaba sujeto con cadenas que estaba limitándole en su movilidad, pero también estaba sufriendo dolores. Y allí, hasta allí llegó el mensajero de Dios. Allí llegó la mano de Dios a través de su ángel, trayendo libertad, trayendo ese milagro de dejarlo libre y poder proseguir con su testimonio de Cristo que a él le había sido encomendado. Yo quiero que hoy le digamos gracias, Señor, porque ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos sigue estando en mi corazón. El poder que acompañó a la iglesia, el poder de la oración también. Vemos a la iglesia orando por sus necesitados. Siempre invitamos a la iglesia al fin de semana para venir a orar por las necesidades, porque yo creo que eso sigue siendo lo mismo. En medio de la iglesia, cuando escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje del Señor, también tiene que haber un momento de oración y de intercesión para que el poder de Dios se comience a mover. Así que hoy vamos a orar, porque la iglesia dice, la Escritura aquí, que hacía oraciones constantemente por Pedro. Estaba orando y entonces es allí cuando el Señor responde a sus oraciones. Y, por supuesto, en el momento que Pedro tocó la puerta y Rode fue a abrir, al principio no lo creyeron, pero en realidad ellos estaban orando porque las oraciones, el clamor, la intercesión llega al trono de Dios. ¿Cuántos hoy vinieron con una carga, con una necesidad? ¿Cuántos quieren hoy que Dios se mueva de una manera poderosa? Bueno, hoy el Señor lo va a hacer una vez más. Amén. El poder de lo alto va a venir a renovar, a traer victoria, a traer respuesta a nuestras necesidades. Y vamos a orar ahora mismo. Quiero orar por los enfermos, quiero orar por las familias, quiero orar por los necesitados. Quiero orar para que esta semana se abran puertas. Que sea un tiempo de milagros, que ustedes digan, el Señor abrió las puertas que parecían imposibles y se está manifestando de una manera especial. Yo quiero que ocupemos estos próximos minutos para ver a Dios obrar en nuestro medio. Todos los que están mirando a través de las pantallas, todos los que están allí atrás, los que vinieron con sed de Dios, los que vinieron con deseos de encontrarse con el Señor, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por nuestras necesidades, por nuestras cargas. Algunos dicen, Pastor, yo tengo una sensación de vacío, me siento que no he estado en comunión con Dios todo este día. Bueno, vamos a orar para que el Señor haga una obra nueva en tu vida y te renueve. Amén. Que el Señor complete el propósito y que podamos ver que las decisiones de seguir creyendo, Dios las respalda con su poder y con su presencia. Vamos a creerle a Dios. Vamos a seguir creyendo al Señor y el Señor se va a encargar de nuestras necesidades. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por esta reunión. Gracias por esta oportunidad de reflexionar a través de tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que sea una tarde sobrenatural y que lo hagas en cada vida. El milagro del nuevo nacimiento y de la transformación. Señor, anhelamos tu presencia y tu perdón. Anhelamos, Señor, que cosas que parecen imposibles a los ojos de los hombres son las que tú vas a hacer posibles. Es por eso que yo quiero que levante sus manos y los que tienen deseos de sentir y de conocer y de experimentar el toque y el fuego del Espíritu Santo, simplemente levante sus manos y dígale, Señor, yo recibo, recibo ese toque del cielo en mi vida. Recibo, Señor, esa experiencia de vivir, de experimentar, de caminar rodeado de tu presencia. Señor, que tu amor se siga manifestando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, sé que está tarde aquí. Las cadenas van a caer en los próximos minutos. En los próximos minutos. Caen las cadenas. Las enfermedades que los médicos no pueden encontrar resolverlas. Tú las vas a sanar porque tú eres nuestro sanador. Señor, la iglesia oró por Pedro y algo pasó. Así que hoy vamos a levantar el nombre de nuestra familia. Levante sus manos y interceda por sus seres queridos. Interceda por los que están en oscuridad, en dolor, en fracaso. Señor, y te pedimos por cada uno de los que están atados, de los que están en oscuridad de los que están, Señor, alejados de ti. Esta noche los ponemos delante de ti. Esta noche. La iglesia oraba por Pedro porque sabía que Dios escucha las oraciones y ahora usted tiene esa misma fe. Ore, ore porque algo va a pasar. Ore porque Dios se va a manifestar. Ore. Ore por su salud. Ore por su vida interior. Señor, cámbiame. Señor, transformame. Señor, sácame de aquí de la depresión, de la desilusión. sácame, Señor, de la incredulidad. Haz una obra grande. Haz una obra gloriosa. Haz una obra sobrenatural. Pídale al Señor. El Señor está aquí para darnos una gran victoria. Señor, que esta sea una noche donde las enfermedades físicas, yo quiero quiero que aquellos que vinieron con un dolor, alguna enfermedad, levante sus manos. Señor, ahora, mira esas manos, esas dolencias. Señor, mira esas vidas que no pueden, no tienen manera, no hay solución. Tócalos, Dios, ahora. Sánalos. Señor, gracias porque se caen las cadenas. gracias porque oyes nuestras oraciones. Gracias porque respondes a nuestro clamor. Gracias porque escuchas nuestro ruego. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, ten misericordia, Dios. Ten piedad, Dios. Ten piedad, Dios. Ten piedad, Dios. Ten piedad, Dios, de los que sufren. Ten piedad, Dios, de los que están pasando necesidades. Ten piedad. Ten piedad de tu pueblo. Ten piedad, Dios. Gracias. Señor, y yo te pido ahora que todos sean llenos del Espíritu Santo hasta rebosar a aquellas personas que sienten, que anhelan o que buscan ser llenos de Dios. Levanten sus manos porque hay algo poderoso que Dios quiere darte hoy. Simplemente cierre sus ojos y ruega a Dios que lo cambie. Ruegue a Dios favor del cielo, gracia del cielo, misericordia del cielo. Ruegue a Dios ahora que haga una obra grande porque el Espíritu Santo se está manifestando en cada corazón y en cada vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú me llenes con tu paz y la paz de Dios viene por tu perdón. Trae paz, Señor, porque también yo también te pido esa paz. Tú eres la paz. Recibo tu paz. Recibo tu misericordia. Recibo tu misericordia. Recibo tu misericordia. Recibo tu misericordia. Santo Dios. Pídale a Dios misericordia del cielo. Misericordia del cielo. Dios mío, gloríficate. Dios, gloríficate. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias por los milagros que vas a hacer. Gracias por las maravillas que vas a hacer, Dios. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Noche de gloria. Todos orando, todos orando. Hay una oportunidad de recibir lo sobrenatural. Es la oportunidad de ser cambiados, de experimentar liberación. perdón. Gracias, Señor, gracias. Liberta a los cautivos, liberta a los atados, Señor, liberta, liberta a las personas afligidas. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, que el cielo se abra, Dios, que el cielo se abra, Señor, que el cielo se abra, gracias. Levante sus manos y diga, Señor, yo recibo mi milagro, ore a Dios, pídale a Dios, Señor, recibo el milagro del cielo, recibo. Así como Jesús le dijo a ese hombre con la mano seca, extiende tu mano. Así, Señor, hoy nuestra fe crece para que toda enfermedad retroceda ahora. Hermano, extiende tu fe, solo por fe diga, leal, Señor, yo recibo lo que la Biblia dice, que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolores y venció a nuestro enemigo y lo puso bajo su autoridad y hoy, Señor, tomamos por fe para que el poder sobrenatural recorra la iglesia, recorra la iglesia y reciba, 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 reciba el milagro de sanidad, reciba el milagro de sanidad, emocional, física. Ahora, extiende, extiende tu fe, ahora, extiende tu fe. Gracias, Señor, gracias, gracias porque tú lo haces, gracias porque tú lo haces. Yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te ruego por cada necesidad, ruego por cada obstáculo, te ruego por cada imposibilidad, imposibilidad humana, glorifícate, Jesús, glorifícate, Dios, que tu palabra se siga cumpliendo y que las señales acompañen la iglesia con milagros y maravillas. Gracias, Señor, afirma la fe de los cristianos, afirma la fe de los hermanos, que puedan esperar en ti, Señor, que puedan vivir a tu lado cada día, Señor, que puedan avanzar, que puedan descansar en ti, a pesar de las cadenas, descansa en Dios, Dios se encarga de todo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, glorifícate para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Amén.